Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Ido Penano en Economía Popular. Ido, ¿cómo estás? Buenos días, buen lunes. Buen lunes también para ti y para todos. Un abrazo. Buen día. Esta cifra que suena tan dura, tan fuerte, descarnada cifra, la estadística no meante. 10 millones de peruanos trabajan en la informalidad. ¿Qué nos dices de esto, Guido? Adelante. Bueno, sí, es una cifra durísima. 10 en la informalidad, 4 en la formalidad. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es muy simple. Porque todas las medidas duras, fuertes, contra el mundo empresarial fomentan que la gente se pase de lo formal a lo informal. Es más, dentro de la cifra de la formalidad, o sea, los 4 millones que están en la formalidad, muchos tienen segundos cachuelos en la informalidad, muchos tienen fuentes de ingresos adicionales en la informalidad. Es impresionante la diferencia de costo de ser formal a ser informal. Entonces, todas las medidas que anuncian normalmente los ministros del gobierno son aplicables y duras contra la formalidad, y la informalidad camina por su lado. No hay incentivos para ser formal, hay incentivos para ser informal. Y entonces, claro, la cifra que tú das y que es absolutamente correcta, fomenta la informalidad en lugar de propiciar, en lugar de incentivar que seamos formales. Entonces, esa tendencia va a seguir y yo creo que se va a ir incrementando. Como te digo, parte de los ingresos de los formales también ya, yo conozco varias situaciones de empresas que del 100% de sus ventas, 70% son formales, pero ya 30% son informales. ¿Por qué? Porque andan buscando la manera de protegerse de los excesivos costos de la formalidad. Entonces, eso es muy preocupante, tremendamente preocupante. Sí, claro. 10 millones de peruanos trabajando en la informalidad. Gracias, Guido. Excelente lunes para ti. Un fuerte abrazo. Gracias. Cierro el bloque económico con este dato.